hoy vamos un poco de estrés a tope vamos esta tarde y noche sí que es fallera fallera pero de verdad vamos con la cabecera hola primera parada chivas vamos al teatro de chivas el teatro principal solo hay uno con la falla ramón y cajal de chivas no me gusta sentarse y 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos estado en Chivas y ahora vamos, ahora estamos en Villamarchal. Con la noche, por la noche, los caminos están oscuros y con poca luz. Vamos a la presentación de la falla en Villamarchal, que ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero lo averiguaremos en nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado le das al like, lo compartes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, suscríbete al canal! ¡Au! ¡Adiós! 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 ¡A luego! ¡La última! ¡Esta es la última! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Tójate la nariz! ¡Claro! ¡Ya parqué aquí el otro viaje! ¡Claro! 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 ¡Esto sí que mola el final, eh!